Hey coders, este es un video práctico en donde voy a mostrarles como integrar Chat100 en Next.js Para aquellos que no lo conocen, Chat100 es una de las bibliotecas más populares actualmente para crear componentes UI y poder generar interfaces de una forma mucho más rápida y que se puedan personalizar o extender de una forma también bastante sencilla Ustedes pueden crear paneles de control, tareas, formularios y muchas otras cosas más que pueden copiar y pegar en su proyecto Y es como un proyecto equivalente a lo que serían Material UI, Chakra UI y muchos otros más Ahora, la popularidad de Chat100 no solamente viene por parte de sus componentes que ofrece sino también por las herramientas sencillas que permiten poder añadir código, su personalización y también incluso la integración en otros tipos de servicios como puede ser V0 que permite generar código de prácticamente cualquier tipo de interfaz con IA Eso se lo voy a mostrar en este video Pero bueno, algo adicional es por qué estoy regrabando o por qué nuevamente les menciono esto de Chat100 Es porque hace ya algunos meses o al inicio de año les mostré que era pero actualmente ofrecen muchas más características Por ejemplo, ahora tienen una sección de blogs donde pueden copiar un sidebar completo tienen también charts para poder tener gráficos tienen temas para poder cambiar de color a medida que quieren adaptarlo a su web o pueden incluso personalizar los colores En fin, todo esto se los voy a ir mencionando y se los voy a ir mostrando de forma práctica es también el por qué demora tanto este video En sí, este es un tutorial que pueden seguir paso a paso y también voy a ir explicándoles algunas cosas de cómo yo lo utilizo cuando tengo que añadirlo en mis proyectos Muy bien, vamos a empezar Aquí estoy en mi escritorio de Windows y lo que voy a hacer es abrir una terminal y luego ubicarme en el escritorio con el comando cddesktop A partir de allí vamos a crear un proyecto de Next.js utilizando el comando npx create next app y a este proyecto vamos a llamarle chat100 young dashboard young UI Damos un enter y con esto va a empezar a darnos algunas preguntas Lo primero que nos pregunta es si vamos a utilizar TypeScript vamos a decirle que sí si vamos a estar utilizando Slim también Tailwind también la carpeta CRC también el labrouter también el turbopack no lo vamos a utilizar en este caso para aquellos que no sepan que es turbopack es una herramienta que utiliza internamente Next.js para ejecutar el proyecto como también para construir o convertir el proyecto a producción por así decirlo entonces lo que podríamos hacer allí es utilizarlo pero de momento como no es el por defecto voy a darle que no y el import alias tampoco lo voy a personalizar así que voy a darle que no con esto ya se va a empezar a crear un proyecto y simplemente tenemos que esperar unos segundos ok aquí el proyecto ya terminó de generarse así que lo que vamos a hacer es movernos dentro de la carpeta con el comando cd chat100 dashboard UI que es el nombre del proyecto y luego vamos a abrirlo con Visual Studio Code y bueno a partir de aquí simplemente voy a quedarme con el editor y ya podemos ejecutar el proyecto utilizando el comando npm run dev con esto si vamos en nuestro navegador y escribimos el localhost 3000 pues deberíamos ver la bienvenida de Next.js esta es la bienvenida típica que nos da Next ahora empecemos a instalar lo que sería chat100 para poder hacerlo entonces vamos a venir en nuestro navegador y vamos a buscar chat100 next.js esto lo que va a hacer es llevarnos a la configuración y aquí nos da un paso que es bastante simple que es simplemente ejecutar un comando llamado npx chat100 arroba latest que es como para decir la última versión y luego el comando init utilizando simplemente ese comando pues ya podríamos empezar a configurar el proyecto vamos a copiarlo vamos a venir a nuestro terminal de Visual Studio Code vamos a cancelarlo aquí un segundo y vamos a pegar simplemente el comando y damos un enter esto lo que va a hacer es empezar a configurar el proyecto es decir va a instalar algunos paquetes va a validar que nosotros estemos teniendo aquí Tailwind configurado y lo siguiente que nos pregunta es que estilo vamos a querer utilizar vamos a darle New York que es uno de los estilos por defecto luego que color vamos a estar utilizando este es el color base de como van a salir los componentes en este caso vamos a darle neutral que es el color blanco y negro típico luego si vamos a estar utilizando variables CSS para los temas vamos a darle que sí y con esto ya estaría y bueno algo a notar es que como estoy utilizando la última versión de Next.js Next.js obviamente está utilizando también últimos paquetes de React incluido React 19 y obviamente Chat100 algunos paquetes no son compatibles con esta versión entonces algo que me dice si quiero utilizar el guión guión force para forzar a instalar estos paquetes vamos a darle ese ahí y con esto ya estaría instalando las dependencias ok ya tenemos Chat100 instalado y claro aquí nosotros tenemos una carpeta nueva que se llama Leaf y aquí adentro también queremos crear una carpeta components pero no tenemos que hacerlo nosotros mismos lo que va a hacer Chat100 es colocarlo allí por nosotros entonces vamos a bajar un poco y aquí nos dice puedes añadir un botón o un componente botón utilizando este comando vamos a copiarlo y vamos a pegarlo esto lo que hará es ya crear la carpeta components crear también la estructura de los archivos dentro y va a colocar el código aquí me dice si quiero forzarlo vamos a darle a que sí y con esto van a ver aquí que aparece la carpeta components una carpeta UI y adentro un botón .tsx con código que ya puede empezar a llamar desde mi aplicación entonces vamos a venir en app y simplemente de momento en page vamos a quitar todo este contenido que viene desde page.tsx es decir la bienvenida que acabamos de ver aquí lo vamos a quitar todo y simplemente vamos a crear un componente básico que se llame app y adentro vamos a colocar el componente de botón de hecho este componente viene de components UI button vamos a guardarlo y vamos a lanzarlo con el comando npm rundev aquí ya tenemos el proyecto vamos a venir en el localhosters 1000 nuevamente vamos a refrescar y con esto tenemos un botón aunque no tiene nada de contenido así que vamos a colocarle algo ahí adentro por ejemplo click me y vamos a cerrar el botón vamos a guardarlo y ahí está ahora esto no parece sorprendente porque claro es un botón sencillo muchos componentes o conjunto de componentes ya ofrecen esto entonces para crear unos componentes más interesantes vamos a venir en next.js y en la documentación nosotros tenemos que entender algunas partes que conforman a chat 100 la primera es su documentación base que es donde están todos los componentes individuales por ejemplo nosotros tenemos una sección para tener un menú de acordeón o si queremos cards él ya nos da un ejemplo de cómo podemos añadir un card o si queremos un combo box por ejemplo él nos da un ejemplo también de cómo poder tenerlo pero esos son como elementos individuales luego tiene una especie de sección en donde junta estos componentes y permiten crear digamos una especie de interfaces más complejas por ejemplo en blocks ustedes van a ver que hay como paneles de control hay incluso secciones que ustedes pueden acceder al código y aquí esto les puede servir para la gran mayoría donde siempre quieren un dashboard y quieren un menú ya hecho y no quieren hacerlo desde cero pues esto les puede servir de base aquí hay menús al estilo de gmail o carpetas con subcomponentes o subcarpetas o calendarios también entonces esto les ayuda bastante a no tener que hacerlo desde cero entonces esta estructura puede que les sirva a muchos obviamente no es que sea ilimitado aquí hay algunos ejemplos simplemente pero esto les puede ayudar a muchos a tener una base en breve les voy a mostrar cómo utilizarlo ahora la siguiente sección son los charts que son típicos ejemplos de cómo también Chat100 ofrece la posibilidad de añadir gráficos entonces estos obviamente también se pueden incluir como componentes de RIAD y también tenemos acceso al código es decir nosotros podemos importarlos y simplemente podemos copiar y pegar pero estos componentes están basados en una biblioteca llamada RedCharts entonces esto lo tienen que tener en cuenta si quieren saber más de esta biblioteca o quieren crear otro tipo de gráficos investiguen esta biblioteca por aparte de hecho Chat100 se basa encima de otras bibliotecas entonces si ustedes quieren manejar mucho mejor Chat100 obviamente al momento de crear formularios él utiliza otra biblioteca llamada RIADHOOC FORM que es esta de aquí lo he escrito mal pero bueno esta es la página RIADHOOC FORM es para poder capturar los estados de un formulario e incluso muchas veces también se combina con otra biblioteca que se llama SOT que ustedes van a encontrar típicamente para validar datos en TypeScript entonces esta captura los datos esta valida los datos y unido a Chat100 que es la interfaz se pueden crear formularios lo mismo también con RedCharts que es toda una biblioteca en sí misma y bueno también lo utiliza Chat100 para poder tener gráficos eso se lo menciono porque si ustedes se preguntan ¿cómo puedo conocer más de Chat100? bueno tienen que practicar con estas bibliotecas ahora muy aparte de todo esto también Chat100 tiene temas en cuanto a temas se refieren a los colores base de todos los componentes por ejemplo aquí pueden ver que casi todos los componentes están en blanco y negro bueno si ustedes quieren personalizarlos ustedes pueden cambiar estos colores base por ejemplo vienen aquí en Customize y ya les da como un ejemplo de algunos colores por ejemplo pueden cambiarlo a rojo el color secundario o a rosa o en azul también entonces pueden ir cambiando estos temas para que no todas sus aplicaciones luzcan igual obviamente eso también tiene como tonalidades en cuanto a digamos si quieren los componentes con voz redondeado o sin borde redondeado o también esto se adapta a temas light y oscuro entonces ustedes deben tener en cuenta que aquí si quieren utilizar estos temas no es que los componentes se instalen simplemente les va a dar una nueva configuración por ejemplo supongamos que a ustedes les gusta esto pues simplemente vienen aquí en Copy Code y les va a dar las nuevas variables de CSS que tendrían que pegar se los voy a mostrar también pero de momento vamos a enfocarnos primero en lo más básico que sería añadir código y por último tenemos Colors los Colors es simplemente una forma base de poder describir cómo están los colores de Tywin dentro de Chat100 obviamente esto ustedes lo pueden ir cambiando pero bueno al igual que lo que pasaba con Teams ustedes pueden navegar allí entre los colores y escoger algunos que les guste por supuesto todos estos colores se pueden personalizar y si ustedes vienen en la documentación esto los va a llevar a una sección llamada Timing o de temas y ahí ustedes pueden ir variándolos bueno de momento esto es un poco más avanzado o digamos que es más personalizado entonces en mi caso simplemente voy a enfocarme en lo que ya trae por defecto entonces vamos a venir en Blocks y supongamos que a ustedes les gusta uno de estos sidebars y paneles por aquí había uno que tenía muchas más secciones por ejemplo aquí tenemos una que tenía su icono esta por ejemplo entonces yo quiero utilizarlo tenemos varias opciones la primera es que la más básica es abrir esto en código y empezar a copiar el código dentro de mi proyecto ahora algo interesante es que también tiene subcarpetas y los componentes que necesita para funcionar ahora estos componentes son lo que ustedes pueden instalar aquí desde components y lo otro de hecho la otra sección que les he mostrado vamos nuevamente aquí en Blocks de hecho nuevamente voy a abrir una pestaña por aparte para que ustedes puedan verlo mejor ok este es el componente que estaba viendo vamos a ver el código nuevamente entonces estos componentes ustedes los pueden instalar y luego simplemente copian este código para ver cómo se hace pues voy a mostrar primero el proceso manual que sería instalar cada uno de estos componentes y luego copiar este código pero hay una opción un poco digamos más avanzada por así decirlo el que simplemente aquí tiene un comando que dice mpxchat100atcybar-07 y al ejecutar este comando él ya va a instalar estos componentes por nosotros y luego también va a crear este archivo entonces este sería como el más ideal sin embargo no es que mágicamente se acomode entonces ustedes tienen que entender un poco más el código para poder empezar a utilizarlo vamos con alguno vamos a copiar este de aquí para que puedan verlo vamos a venir en la terminal y vamos a instalarlo para que puedan ver la diferencia ustedes noten que aquí en Components UI solo tengo un botón vamos a darle mpxchat100atcybar-07 y damos un enter entonces él lo que va a hacer es intentar generar este bloque de código pero como este bloque de código también llama cybar, separator, breadcrumb, appcyber que son otros componentes de chat100 pues va a tener que crearlos aquí me dice si voy a utilizar force vamos a dar un enter para que sí para que lo haga y con esto empieza a instalar las dependencias esas dependencias son justamente estos componentes extras que les digo si vengo en Components, en UI aquí ya instaló estos adicionales appcyber, navmain, navproject, navuser y demás ahora, dentro de UI obviamente están los componentes individuales tenemos cybar y button ahora, algo extra es que también aquí debajo me dice si el botón ya existe y quiero reemplazarlo en mi caso voy a decirle que lo reemplace podemos darle Y porque al final el botón es lo mismo y bueno, algo adicional que ha hecho es que aquí adentro estos componentes de afuera el appcyber, el navmain y demás también necesitan de otros sus componentes por ejemplo, un sidebar necesita también de un navproject de un navuser que si se preguntan que es eso pues son como iconitos para mostrar digamos el logo del usuario o el icono del usuario un switcher que es como un botoncito que permite cambiar deslizar el sidebar que es el contenedor para que puedan digamos añadirlo o quitarlo desde el lado lateral y así obviamente esto ha colocado también datos de ejemplo pero bueno todo esto es código plantilla en un solo comando ya añadió toda esa estructura ahora el tema adicional es que ha añadido una carpeta llamada dashboard esta carpeta dashboard ya está con la página que quiere decir que si yo vengo en slash dashboard en mi aplicación ya tengo el código que vi allí ahora vamos a ejecutarlo en pionrondev aquí empieza a cargar la aplicación y si vengo nuevamente en el navegador y en mi aplicación y refresco en el localhost 3000 yo no voy a ver nada o ninguna diferencia porque bueno no he escrito nada allí pero si vengo en slash dashboard y espero que cargue un poco pueden ver que aquí ya está esa misma interfaz que vimos en chat100 y funcional de hecho tiene todos los menús y tiene todo funcionando ahora un tema con esto es que probablemente esto que ha instalado ustedes no siempre lo van a tener en blanco ustedes tienen proyectos tienen código propio ustedes quizás ya tienen una página llamada dashboard entonces la siguiente vez que van a instalar un nuevo paquete o van a querer modificar algo probablemente no van a querer utilizar este comando a menos claro que tengan un proyecto desde cero pero si ustedes ya tienen código difícilmente van a querer utilizar esto la razón es que esto hace muchas cosas por debajo y puede alterar o puede añadir código innecesario entonces si ustedes son más cuidadosos con su proyecto probablemente van a querer hacerlo paso a paso y lo mejor es entender obviamente lo que hace chat100 tampoco es copiar y pegar entonces para poder entender cómo funciona esto vamos a venir en components vamos a añadirle algo a la interfaz supongamos que queremos cambiar de página o queremos que esto funcione pues vamos a venir en el código y tratar de entenderlo entonces cuando ustedes tienen todo este componente esto empieza en una página por ejemplo tienen un app sidebar un sidebar inset que es como el contenido y aquí está todo el código es decir todo lo que está aquí está dentro de ese sidebar inset ok si yo lo quito y coloco test pues solamente esto ese texto va a aparecer de momento voy a dejarlo como estaba porque bueno se ve un poco mejor eso también permite colapsar el sidebar y algo adicional es que claro nosotros queremos alterar este contenido del sidebar que está aquí entonces vamos a ir allí le digo app sidebar con control click pueden hacerlo control click o click derecho o go to definition o F12 también y pueden ir allí este sidebar está conformado por distintas secciones la primera es el sidebar header luego tiene un team switcher que es esto de aquí ok que es como para cambiar entre equipos esto es solo plantilla si ustedes quieren lo pueden quitar sin ningún problema supongo que no quieren eso lo quitan y bueno ya no estaría obviamente en este caso necesitamos al menos quitar de a pocos entonces voy a ir directo a la parte donde tengo este digamos esta sección donde está la navegación entonces allí tenemos dos uno llamado data nav main y data projects ok entonces esto es porque tenemos esta sección este es data projects y este es data nav main en nuestro caso necesitamos el nav main entonces vamos a ir allí y le digo donde tienes estos datos entonces vamos a ir allí en nav main y nav main a su vez tiene un recorrido de elementos y es lo que estamos viendo aquí obviamente cuando nosotros demos un clic en uno de estos elementos algo hace por ejemplo si yo vengo y trato de entender esto pues uno tiene un título luego los elementos que están dentro y aquí está el tema están dentro de una etiqueta que envía esa url entonces por ejemplo yo doy un clic en history y me envía un numeral ok entonces esto viene de subitem url y subitem title entonces vamos a ver de donde vienen esos datos y si subimos un poco eso viene de data nav main entonces aquí está data nav main y bueno aquí obviamente tiene todo un árbol de enlaces esto es ya más leer código entonces aquí por ejemplo history yo no quiero que diga history yo quiero que diga por ejemplo perfiles supongamos entonces aquí voy a decirle perfiles también quiero una página donde se vea un panel de control por ejemplo en realidad estoy dándole al azar pero vamos a colocarla de esa forma y el último es una de configuración y quiero que diga settings por ejemplo entonces tengo tres enlaces si doy un clic en perfiles esto me cambia de página slash perfiles pero no está utilizando el enrutador de next está utilizando una etiqueta es por eso que refresca la página como lo sé porque aquí arriba aparece el iconito de carga mírenlo entonces eso no debería aparecer ustedes tienen que corregir eso obviamente eso es entrar en la plantilla y simplemente le decimos ok no quiero que utilice la etiqueta quiero que utilice la etiqueta link de next.js entonces aquí le decimos cambiamos la etiqueta por la etiqueta link y obviamente para que esto funcione tenemos que importarlo de next link entonces voy aquí arriba en realidad podría importarlo más rápido pero aquí vamos a hacerlo paso a paso para que puedan verlo next link o next slash link y desde allí vamos a traer el componente link listo guardo y ahora si si doy un clic en perfiles cambia o bueno debería cambiar sin refrescar la página vamos a darle en perfiles vamos a bajar un poco a ver que es lo que falta en adbar url está bien ok está cambiando de página pero el tema ok está cambiando de página realmente el tema es que no hay esas páginas o no existen esas páginas entonces vamos a crearlas vamos a venir en app y dentro de dashboard le voy a decir vas a navegar dentro de dashboard a settings ok o bueno también podría ser fuera de dashboard pero bueno es lo más normal dashboard settings y un archivo llamado page.tsx vamos a decirle aquí va a decir settings page vamos a guardarlo luego también le había colocado otra llamada panel de control vamos a llamarle panel no panel de control también lo había llamado de hecho vamos a colocar un page.tsx también lo mismo panel de control y el último se llama perfiles entonces vamos a colocar aquí otra carpeta que se llame perfiles y un page.tsx vamos a colocarle aquí perfiles guardamos y ahora si cambiamos de página esto debería funcionar pero está redireccionando a panel de control no dashboard panel de control entonces para poder hacerlo vamos a venir nuevamente en nav main y aquí arriba vamos a volver a alterarlo bueno aquí donde está recibiendo estas urls le digo dashboard slash perfiles y dashboard panel de control y aquí lo mismo dashboard settings guardo y si nuevamente vengo en la aplicación y refresco entonces voy en perfiles y cambio a perfiles panel de control pero pueden ver que no se está adaptando en esta sección sino se está adaptando en la sección completa de la aplicación entonces en mi caso yo quiero que esto todo este contenedor aplique a todas las páginas que voy a estar creando dentro de dashboard entonces para poder hacerlo el lugar correcto y aquí es donde venía el tema el lugar correcto para que vaya este contenido no es en page sino en layout entonces obviamente como es un ejemplo una plantilla lo coloco en una página pero nosotros no necesitamos solamente una página lo necesitamos en todas las páginas dentro de dashboard entonces este contenido realmente el lugar correcto sería colocarlo dentro de un layout dentro de dashboard voy a crear un layout .tsx y voy a pegar aquí el contenido el mismo contenido que ya tenía la página anterior es decir simplemente estoy cambiándole de page a layout y en page aquí nosotros podríamos colocarle un welcome page por ejemplo guardamos y si refresco en dashboard sigue siendo lo mismo pero nosotros ahora podemos hacer lo siguiente podemos decirle que solamente este contenido es el que va a variar ¿cómo le decimos eso? venimos en layout y como yo les dije todo lo que está dentro de cyber insect es lo nuevo entonces todo esto de cyber insect lo vamos a cortar solo el contenido dentro y aquí le voy a decir esta página layout va a recibir un children y dentro de este cyber insect va a recibir un children ¿ok? de momento este children ustedes van a poder tiparlo van a poder decirle que es de un tipo vamos a colocarle aquí react react note y bueno este children va a bastar para que el contenido varíe ahora el contenido que he cortado lo voy a venir en page y lo voy a pegar aquí ¿ok? vamos a quitar esto y voy a pegar lo que ya tenía anteriormente de hecho aquí voy a colocarle un fragment y voy a pegar ese contenido obviamente aquí esta necesita de cyber trigger separator y demás entonces vamos a cortar todos esos componentes que necesita principalmente estos los paso para allá es decir donde está la página ¿ok? los pego aquí arriba y me falta uno a pesar de todo esto que es el cyber trigger entonces le digo ok vamos a copiar esto de aquí y vamos a pegarlo solo que aquí no necesita todos estos solo necesita el cyber trigger guardamos y el layout se quedaría de esta forma entonces solo los voy separando guardo y es exactamente lo mismo pero ahora si yo vengo en perfiles pueden ver que ahí está la página de perfiles panel de control settings y ya con esto pues ya puedo ir adaptándolo ahora obviamente nosotros necesitamos más cosas por ejemplo un cambio de tema entonces esto de aquí que es sencillo porque bueno ya a partir de aquí ustedes pueden extenderlo nosotros podemos añadirle lo que es el cambio de tema también con una instalación de un paquete adicional de chat 100 vamos a añadirles aquí un iconito que cambie el tema de toda la aplicación entonces para poder hacerlo vamos a venir aquí en simplemente donde tenemos la documentación de chat 100 o pueden buscarlo de esta forma next.js chat 100 darting y obviamente llega nuevamente a UI chat 100 y lo primero que les pide es que instale este paquete llamado next teams vamos a copiarlo e instalarlo de hecho voy a seleccionarlo veo aquí en la terminal y lo instalo ok allí se ha instalado vamos a limpiar en run dev y lo siguiente que me dice es que cree un componente llamado team provider vamos a crearlo de hecho voy a cerrar todas estas pestañas y vamos a hacerlo voy a venir en src en components fuera de components no en UI recuerden para que puedan entender la diferencia UI o la carpeta UI tiene todos los componentes pequeñitos por ejemplo un botón un input individual una línea de separación un tooltip que es como un iconito que aparece encima de los botones pero cuando son componentes más complejos están fuera de UI ok por ejemplo un sidebar está conformado por pequeños componentes entonces está por fuera un nav user que es como el iconito donde está el usuario más el nombre más su logo pues todo eso está conformado por varios elementos individuales entonces está por fuera entonces digamos aquí están los individuales y aquí están los compuestos los que tienen varios elementos individuales o los que conforman varios elementos individuales entonces aquí voy a crear uno más que se llama team provider dentro de components de nuevo no dentro de UI dentro de components .tsx y me pide que coloque esto entonces voy a copiarlo y voy a pegarlo este de hecho de team provider es un contexto es decir es un componente que va a contener otros y simplemente es para poder cambiarlas el color dentro o adicionalmente me pide que creen app dentro del layout entonces vamos ahí en el layout en app en layout recuerden que un layout en next.js es la página que contiene a todas y bueno me dice añade ese team provider en ese layout entonces yo le digo ok vamos a copiarlo vamos a pegarlo por aquí al inicio y luego me dice que coloque todo el body o dentro del body todo dentro del team provider copio esto y ok aquí tengo el body puedo dejarle con su clase incluso porque no no tengo ningún problema pero aquí este chilen lo quito y le coloco ese team provider entonces simplemente el children ahora está dentro del team provider guardo y lo último es añadir un componente que se llama mode toggle de hecho aquí lo llama de esa forma mode toggle entonces simplemente copio el contenido y lo creo ahora él no me dice donde crearlo porque puedo crearlo en cualquier lado pero ya que estamos siguiendo la misma idea este mode toggle está conformado por varios componentes entonces donde debería ir debería ir en components fuera de UI entonces creo aquí uno que se llama mode toggle .tsx no tiene que llamarse así pueden llamarlo de cualquier forma pego y ahí está el contenido del mode toggle obviamente si ustedes no tienen instalado el drop down menu pues les va a decir que instalen ese componente y demás todo se instala simplemente yendo aquí en la documentación si le falta el drop down menu aquí les da el comando para instalar el drop down menu con esto dicho pues ya tengo un componente ahora como lo pruebo bueno supongamos que aquí al lado de este este icono pues quiero un botoncito más entonces simplemente llamo este componente llamado mode toggle vengo ahora en el layout dashboard layout en app sidebar a mí me gusta navegar de esta forma porque sé o al menos voy entendiendo el árbol de componentes voy a ir de nuevo para que puedan entenderlo por ejemplo yo no sé dónde está esta flecha yo no sé el nombre entonces cómo puedo ir ahí simplemente por la url por ejemplo esto viene dentro de dashboard app dashboard ahora este es el contenedor de todo entonces debe ser un layout entonces vamos a ir en layout y aquí dice que está el sidebar entonces todo este bloque de aquí es el sidebar vamos a ir allí control click o F12 y aquí está toda la estructura de esta obsección ahora el que yo quiero modificar es lo que está aquí en esta parte aquí en donde dice admin, enterprise, etc entonces probablemente sea este de aquí entonces es el sidebar header vamos a ir allí o vamos a entrar allí y claro este ya me está mostrando código de chat 100 entonces probablemente yo no quiero modificar esto porque miren es un elemento individual en UI esto se reusa entonces no es la forma de modificarlo este team switcher es el que probablemente quiero modificar vamos a ver dónde está este team switcher control click y este sí está en components es decir no está en components UI quiero que lo anoten este team switcher está aquí afuera entonces este sí lo puedo modificar el UI yo no os recomiendo que lo modifiquen porque de nuevo son los elementos individuales muchos rehusan estos componentes pero los componentes compuestos no se rehusan típicamente es decir tienen un solo uso por así decirlo entonces el team switcher el que me importa de momento es justamente esta parte y aquí debería estar el texto acme y demás bueno aquí me dice active team plan esto es porque aquí él va cambiando de nombre por eso que lo tiene allí pero bueno yo no adicionalmente a todo esto yo le digo no solo quiero ese botón ese iconito que tienes aquí que debe ser uno de estos debe ser el drop down menu content el drop down aquí está nosotros tenemos el drop down menu lo pueden minimizar incluso entonces todo esto es un bloque entonces probablemente van a querer añadirlo en uno de estos elementos aquí tienen el drop down menu trigger y por ejemplo pueden probarlo si aquí adentro escriben un test y vamos a ver en qué elemento aparece vamos a refrescarlo y claro aparece en la parte superior izquierda ok ahora todo ha cambiado obviamente porque mi navegador yo lo tengo configurado en oscuro y al refrescarlo pues todo lo coloco en oscuro pero yo quiero que esto aparezca aquí al lado entonces voy a tener que buscar ese elemento entonces como este es el trigger probablemente es uno de estos me dice sidebar menu button y vamos a dar un click creo que es este vamos a darle test y bueno aquí me dice solo se espera que tenemos un solo elemento children entonces vamos a colocarlo y aquí debajo está este icono que dice chevron up down que es el iconito vamos a escribir el test ahí al lado y pueden ver que aparece test obviamente yo lo quiero antes entonces aquí es donde debería ir el mode toggle vamos a llamarle mode toggle y ya está guardo y ahora aparece el iconito del cambio de tema ahí al lado ahora esto funciona bien es decir lo he posicionado bien pero este componente es un poco más complicado porque como está dentro de uno que está esperando el estado está disparando también este elemento entonces de momento lo que vamos a hacer para que esto funcione es colocarlo aquí en la parte superior fuera del componente es decir tenemos el salvar menu este es el trigger afuera del trigger vamos a colocarlo pero vamos a colocarlo a la derecha ok o también podríamos colocarlo debajo del drop down menu trigger este es el drop down menu content y cuando termine el drop down menu content que es el contenido pues lo colocamos ahí solo que a la derecha entonces para colocarlo probablemente lo colocan dentro de un div un flex un justify end por ejemplo guardamos y se va hacia la derecha obviamente aquí pueden colocar más opciones iconos y demás para que no se vea tan vacío pero bueno esto es lo que quería llegar que podemos cambiar los temas ok para poder colocarlo aquí tendría que alterar este componente bastante pero bueno no quiero pasar tanto tiempo aquí con este tema pero bueno de esa forma pueden arreglarlo ahora algo adicional es que por ejemplo nosotros vamos a querer ir creando contenido es decir página por página componente por componente es un poco pesado entonces algo interesante que tiene el chat team que está combinado con otro servicio y este ya es un servicio es que claro ustedes pueden generar digamos componentes con IA obviamente no en chat team o no con chat team sino con un servicio por aparte que usa chat team para darles una idea cuando ustedes vienen en blogs pueden ver que aparte de los iconos habituales para verlo en modo móvil responsive y demás también tienen o para verlo en expandido ok en una página separada también tienen un botón que dice open en B0 este B0 es un servicio de de Bercel la empresa que crea NextEyes y que es un servicio que tiene un costo pero también dan créditos gratuitos pero permite generar interfaces con IA yo lo uso bastante y bueno es de los que más ayuda a acelerar el proceso de creación de interfaces supongamos que ustedes quieren alterar algo vamos a darle open en B0 y esto lo que va a hacer es abrirlo bueno en mi caso me está pidiendo que haga un locking voy a loguearme ok este es B0 y ustedes pueden abrir lo que sería en este caso uno de estos templates en B0 y bueno lo que va a hacer es que a partir de aquí ustedes van a poder obtener lo mismo pero nosotros podemos extenderlo es decir podemos decirle que haga más cosas obviamente esto para poder utilizarlo tienen que hacer un login con Github si quieren saber más debe ser lo dejo un video en la descripción pero bueno supongamos que quieren alterar algo de lo que ven aquí supongamos que quieren menos pestañas o más pestañas o subcarpetas vamos a pedirle eso en el sidebar por ejemplo aquí lo que le estoy diciendo es en el sidebar coloca algunas subrutas con iconos de carpetas es decir para que pueda abrir algunas rutas dentro cuando dé un clic luego también todos los ítems del sidebar deben tener iconos porque esta plantilla no le está colocando iconos y al dar un clic en el input de búsqueda quiero que lance una ventana modal vamos a ver qué es lo que hace obviamente esto no es perfecto pero al menos vamos a darle una idea de cómo funciona esto y también cómo ustedes podrían utilizarlo aquí lo que hace es que el código actual que ya tiene en este caso este template empieza a alterarlo o empieza a modificarlo algo que también tiene V0 y que he visto que otros digamos servicios que generan interfaces es que también considera obviamente algunos conceptos de Next.js como el hecho de que algunos componentes necesitan el use client para que se ejecute código de React entonces esto es bastante bueno porque como Percel utiliza esto internamente también para crear sus propias interfaces pues obviamente lo adaptan para que funcione muy bien con Next.js aquí el código empieza a modificarse es cuestión de esperar y pueden ver que lo que ha modificado no está nada más de hecho pueden ver que le ha colocado iconos a cada uno de los ítems dentro de las pestañas algunos lo ha colocado dentro de elementos en carpetas y vamos a ver si hizo también la parte de cuando doy un clic lanza un modal ok y bueno está bastante bien entonces obviamente nosotros podemos copiar esto también o si nosotros venimos en el código es exactamente igual de lo que vieron en blogs venimos en code y pueden ver que aquí hay un input que probablemente no lo necesitan añadir porque este es un componente base de nuevo de Chat100 de nuevo dentro de la carpeta UI están todos los elementos individuales esto probablemente ya lo tienen instalado y si quieren instalar el sidebar pues simplemente es copiar y pegar entonces esto yo lo podría reemplazar obviamente no quiero estar modificando cosas pero puedo copiarlo para que puedan ver cómo se usa entonces puedo venir aquí en el layout recuerden que en el layout es donde en el layout de dashboard donde nosotros hemos colocado algunas configuraciones voy a comentarlo y pegar el nuevo código y claro en el nuevo código nosotros necesitamos también el label el componente label el componente dialog que son los únicos que no he instalado vamos a instalarlos voy a abrir la terminal y voy a decir npx chat100 y le colocamos simplemente los nombres falta el dialog y falta también el label vamos a forzarlos ahí se instalaron y ahora si si le doy en pie en rundev pues ya con esto debería estar funcionando entonces si refrescamos pueden ver que aquí aparece otra vez el dashboard pero con la modificación obviamente nosotros tendríamos que modificar nuevamente lo que hemos hecho es por eso que no es que mágicamente copiamos y pegamos y ya todo funciona sino que nos vemos obligados otra vez a hacer la modificación que les mostré al inicio ahora finalmente algo que no les he mostrado y que también les comenté eran los temas para los temas son estas partes donde ustedes pueden ver que cambian los colores supongamos que yo quiero que el color sea azul entonces vengo en customize y quiero el azul y quiero verlo en modo dark entonces quiero que los colores se vean así entonces puedo darle en copy code copio y es bastante sencillo porque puede cerrar todo esto vengo simplemente en tywin el archivo de hecho aquí esto es un layer base entonces esto significa que es css vengo aquí donde está el global css y aquí nosotros tenemos lo que chat100 había colocado que es este layer base y demás y todo este bloque ustedes lo pueden comentar de hecho pueden ver que es prácticamente lo mismo entonces copian y vamos a seleccionar esto este bloque de colores lo comentan si quieren o pueden eliminarlo también no hay problema y lo pegan o pegan el nuevo layer base guardan y vienen a la aplicación y pueden ver que todo el tema ha cambiado obviamente aquí faltan más secciones nuevas entonces probablemente vamos a ir en layouts en dashboard yo voy a quitarle el código que había pegado vamos a dejarlo con el anterior y pueden ver que es lo mismo entonces esto es muy práctico porque no tenemos que crearlo desde cero ahora simplemente para darles una idea este panel de control que tenemos aquí que está vacío no solamente podemos utilizarlo a B0 para que edite código como les mostré sino que también puede funcionar desde cero y también pegando imágenes o incluso últimamente también importando un archivo de Figma lo que es bastante interesante pero en nuestro caso por ejemplo le digo crea un dashboard y ya está simplemente no le pido más simplemente le digo crea un dashboard y él me va a dar todo el código necesario hay veces también que da el error últimamente B0 y bueno es porque a veces no reconoce un paquete y algo así y bueno da un error que no puede cargar el preview no significa que el código no funciona simplemente es que este preview de aquí no le falta algo o a veces no no puede funcionar porque necesita datos de fuera entonces simplemente repararlo o simplemente copiar el código y probarlo en su propia aplicación ok como pueden ver aquí lo reparó entonces algo adicional es que quizás quiera unos gráficos debajo entonces le digo añade unos gráficos debajo de las tarjetas obviamente aquí lo he escrito mal pero esto es SIA entonces ya sabe todo eso hay veces también incluso que como pueden ver genera algunos gráficos que están bugueados como en este caso que está colocando el contenedor en todo el cuerpo de la aplicación entonces vamos a decirle simplemente corrige los gráficos dentro de las tarjetas y bueno aquí otra vez las tarjetas han generado más bugs entonces para el que cree que esto va a reemplazar a los programadores pero bueno vamos de vuelta entonces voy a pedirle todo esto junto y bueno aquí queda un poco mejor con lo que ha generado le volvió a pedir el prompt que cree un dashboard simplemente con tarjetas tablas y demás y bueno vamos a copiarlo venimos aquí en el código aquí tenemos que separarlos de hecho entonces lo mismo venimos en page vamos a copiar esto vamos a copiar y supongo que quiero panel de control entonces venimos en panel de control en el componente en page voy a pegar esto que habíamos obtenido de chat100 obviamente esto necesita otros componentes entonces dice requiero desde component vamos a requerirlo desde allí desde component necesita dashboard chart dashboard table uicard entonces vamos a instalarle uicard como es ui necesitamos instalarlo le decimos npx instala cart y luego en dashboard chart y dashboard table tenemos que crearlos entonces vamos a venir en chat100 y voy a crear estos dos dashboard chart le digo dentro de components vamos a crear dashboard chart .tsx copio y pego ok aquí falta instalar red charts y luego también dashboard table también copio y le digo dentro de components dashboard .tsx y pego lo mismo también necesita red charts bueno aquí también table el componente entonces le digo a chat100 instala también table y luego le digo instalar red charts también en .tf vamos a colocarla y finalmente npn rundev ok entonces si vengo ahora en la aplicación y refresco panel de control pueden ver que aquí está lo que generamos con B0 y se está adaptando al tema que ya le habíamos colocado a chat100 entonces bueno espero que al menos esto les haya dado una idea de cómo pueden crear interfaces en realidad todo este proceso parece mucho más tedioso pero hacerlo desde cero también es mucho más tiempo entonces usen lo que más cómodo se les haga en mi caso yo estoy empezando a utilizar mucho este tipo de interfaces porque ahorra mucho tiempo cuando se usa chat100 pero también es importante que deben tener en cuenta que en B0 también puede generar otro tipo de contenido fuera de chat100 es decir también puede generar en html o incluso en otros frameworks así que es cuestión de que lo prueben ahora estos no son los únicos servicios que hacen eso otros también solamente a modo de información ya para finalizar es bold.new que lo voy a mencionar en otro video este no lo he probado tanto pero en teoría puede funcionar también con múltiples frameworks luego también está otro que les mencioné en un video anterior que se llama PureCode.di que también tienen la misma idea aunque es mucho más lento pero bueno al final tienen bastantes opciones y ya luego vienen por parte de lo que ofrecen los editores como cursor por ejemplo que también ofrece generar interfaces pero bueno definen al final ustedes que es lo que más como se les haga en lo personal en cuanto a desarrollo de interfaces B0 es mucho más pulido que otros generadores de código UI eso ha sido todo por el video del día de hoy si tienes dudas puedes dejarla en los comentarios o en la descripción dejo un enlace para que te puedas unir a la comunidad de Discord en donde encontrarás a otros desarrolladores o si en caso el enlace está caído puedes ir a faz.df.discord para acceder más rápidamente dejo mi Twitter donde típicamente comparto algunos recursos interesantes de desarrollo y programación en general mi Instagram donde comparto algunas noticias cortas todos los días el TikTok donde comparto videos cortos e informativos y mi canal principal en donde comparto opiniones y noticias de tendencias nuevas además también dejo mi web en donde puedes reservar asesorías personalizadas gracias por ver y nos vemos en un próximo video